Boi Bozura Boi Bozura 聽人說我的愛人 去三條白人的頂佛關 好好好的心肝 一頓一頓悠悠愛疼 好好的凌昏啊 已經起一關 好好的凌昏啊 別說疼到心臟 無意無事冷 想要交我的愛人 說我經歷交我三由大人 好好的辛苦啊 一頓一頓暈暈暈老大 好好的凌昏啊 لا 好好的凌昏啊 原來是騙 來 我情字 hier 一頂 好好的それは Oh 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 oh, baesueri, boi bozura Oh oh oh, boi bozura, che di noe guag, boi bozura No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! A Globe speedрок pepperoni con otra leyTrack ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡A險! ¡Ah! Ah! saying noon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!